Aquí está el, digamos, lo que le decimos, ¿cuál es la iglesia? Es la iglesia del Calvario. Sí, caballos. Sí, aquí se ponían todos los puestos para... de donde venían a vender el ganado, aquí. Ahí para abajo. Después se ponían las ruedas hacia aquí. Todo esto es nuevo, todo esto es nuevo. Allí en esa esquina estaba la funeraria. La Duran. La funeraria de Duran. Tienda Yaret se llama ahora. Pero todos no tienen los mismos dueños. Todo esto no, todo esto no está. Todo esto es nuevo. Porque miren aquí. Miren qué bonito para unos negocios de comida allá arriba. ¿Dónde estaba antes? No. No. No era negocio así. Está muy comercial. Aquí había un taller en esta pequeña esquina, aquí. En esta casa. ¿Aquí o aquí? Aquí, al lado de aquí. El Banco Fomento Agropecuario. El Banco Fomento Agropecuario estaba hasta allá abajo, ¿eh? Y aquí se ponían muchas aguas. Y había Vinchivo. Vinchivo. Vinchivo era ahí. Ay, espera. No, no, no. ¿Esa calle la llamaban Hollywood? Esta era la calle Hollywood para los vagos. Para los vagos. De Cojute, ya de los ochenta. De Cojute, ya de los ochenta. De Cojute. Que ya tiene, bueno, veintisiete años. Vamos a venir aquí y vamos viendo cómo ha cambiado todo. Yo aquí sí no conozco. ¿Y aquí? Aquí veníamos a tomar agua dulce en esa casa que está ahí. Ese de aquí era, bueno, sigue siendo del Kinder María Bedoya. ¿Cuál? Este es un Kinder. Este del Kinder. Sí. O sea, este ya tiene esos treinta años de ser Kinder. Este tiene bastante. Aquí, aquí. Esta casa vinda de la alcaldesa. Ex de la alcaldesa. ¿Cuál es esta? Sí, esta sí. ¿Esta de tres plantas? Sí. ¿De la ex alcaldesa? ¿Esta no era la casa de él y su hermano de Javier? No. Era esta que está aquí donde están los zapatos. No, esa era la de la mamá de Javier. ¿Entonces no estaba ese burguer aquí? No. ¿Cambia todo cambiado? Sí, no estaba él. Estamos aquí dándoles a conocer. Ahí está la casa de Javier. Ahí está la casa de Javier. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es usted? ¿Y cómo es hoy? Básicamente todo lo que... Ese sí es el Cerro de las Pavas, el que está enfrente. Sí, sí. En el canal 2, el 4 y 6, le dije. No, aquí están los cojutecanos, vea. En la parroquia de San Sebastián. Ah, vaya, miren. Luego ya salen para allá. Yo ahí donde ustedes me manejaban que ustedes son los que conocen aquí. Hombre, yo diría que no era el proyecto de la iglesia. No, 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 no. Ahí esta era la caudilla, ahí nos reuníamos con el grupo de los Escados 29. ¿Dónde eso nos estaban, ves? Un saludo a todos los del grupo de los Escados 29, dice. 29, 32, 28. Ahí se reunía, ma. Aquí se reunía 29. Aquí estaba el Villar, el Cerro del Campero, el Barrio del Villarón y en la Mera Esquina, el Cafetín Central. Aquí lo venimos a traer el día pasado a Henry, que nos hallamos. ¿Y ahorita para dónde vamos? Reyto, Reyto. Vaya miren, está el parque. Aquí fue el Banco de Comercio y luego se convirtió en el Banco de Escocia. No, permiso. Gracias, primo. Cuando me compraba mis botas, el calzado Rosita estaba ahí. ¿Y dónde está ahí? ¿Y antes aquí en lugar de estas Little Caesar, qué había? Allí había calzado, zapaterías. En la primera esquina estaba la Farmacia Nueva. De los apellidos de Echeverría. Y la Curazao la abrieron en el otro lado, donde ahora es Omnisport. Omnisport. ¿Y este parque si ya estaba? El Banco Agrícola, en otro tiempo, ya hace mucho tiempo, estaba en la Farmacia Nueva. El Banco Agrícola, donde dice ahí, Salenito. Allí estaba el Banco Agrícola Escocia. Allí estaba el Banco Agrícola Escocia. ¿Y este es el parque que es? Sí, el Parque Central, Rafael Cabrera. ¿Y él quién fue? ¿Fue algún alcalde de aquí? No. No lo recuerdo, pero yo vendí ahí, ¿verdad? Aquí, recto, izquierda. ¿Ahí vendió usted, muchachos? En la esquina vendí ahí, yo ahí, ¿verdad? Todo. Aquí estaba el almacén Rubio. Y un manzor. Ahí. Ahí donde dice Pizza Hut, era el calzado Micho. Donde está la Oni Sport, pusieron ahí la Corazado. Donde dice Rivera, era la relojería Alba. Para la Rafaela. Yo no iba a ir a bajar ahí, pero yo decía que no era en la vuelta al parque. Ya estaba. Ahí donde dice la Farmacia, era un bar que se llamaba El Gallito. Donde fue casa de los chinos. Así le decía. Aquí estaba la Phillips. Y todo esto. Ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, hasta donde está Little César ahí, hasta ahí llegaba la Farmacia Nueva. O Almacén Rodríguez. Ah, por cierto, que tenía mucho de ellos que ver con muchas fintas. Y el café a los almacenadores. Ahí está el pollo campestre. Y a la par, estaba el calzado Rosita también. Allí, en esa mera esquina allá. No sé si se ve. Sí. Era el cafetín central. Donde está el pollo campero ahora. Era muy bueno el cafetín central. Este muchacho que estaba a pagar con las papas no habían nacido en ese entonces. Cabal. Y aquí donde está este, este, este kiosco. Ahí fue el banco. Banco de Comercio, Scotiabank. Estamos hablando de ya por 1980. Vamos a recordar desde, pongámosle desde el 76 tal vez. Adelante. Y usted aquí, 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 aquí nació, va. Sí, Cabal. Aquí anduve de pequeño y todo eso. Sí, anduve vendiendo, entonces. Caminando y vendiendo y todo eso. Bueno, mi gente, aquí entonces andamos aquí con un muchachón, oriundo de aquí de Cootepeque. Bueno, muchachón. Y pues andamos, la vez pasada, no sé si ustedes vieron que nosotros vinimos a entregar un pastel y aprovechamos a andar grabando así solo en la calle. Sin saber, eh, cosas básicamente de historia, va, de cómo han cambiado. Y seguramente hay muchos que están viendo estos videos que ya también, como que sin ánimo así, de que se oiga mal, va. Ya tienen ahí sus años recorridos, va. Cabal, no, pues sí. Pues sí, ya, ya. Una columna. Una columna. De años. Ajá. Sí, van a recordar también, o a tener una remembranza de todo lo que va diciendo aquí el muchachón, de cómo era aquí antes, va. Para poder, podemos decir, ahí donde dice el Banco Agrícola, estaba la Farmacia Novoa. Era una de las farmacias viejas, donde, pues ahí decían el Menjurge, por decir así, verdad. Ahí se venía a comprar criolina. Botica decían antes, pero. De cabal, la botica. ¿Páles, Barón? Y contigo, donde dice Farmacia San Benito, es donde él estaba en otro tiempo, o por lo menos del tiempo que yo me acuerdo. ¿Y esta construcción siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así. Sí, tiene sus retoques, por decir así, verdad. Tiene sus retoques, pero el portal siempre ha estado. ¿Y aquí muchos han parido al Cerro de las Pavas y ustedes alguna vez fue caminando de aquí hasta allá? Sí, nosotros, los muchachos, pues no teníamos carros ni nada de eso, teníamos que caminar. Una vez llegabas al Zig Zag, ustedes dividían las dos calles. ¿Aquí recto puedes ir? Sí, recto, es derecho. Este, por eso se reconoce pues por Calle Al Cerro. Esta es la calle Al Cerro. Esta es la calle Al Cerro. Ah, miren. Desde allá es de la Panamericana, o la calle El Punto que le llaman. ¿Sí? Calle Al Cerro. Allá donde dice Farmacia Económica, estaba un almacén que llamaba Dos Leones. Ah, miren. Y luego en la esquina estaba un almacén que llamaba Almacén El Águila, que era de los Turcos. Ah, miren. Yo siento que a muchos les gusta ver, bueno, como yo siempre digo, cuando dice la canción, cambia todo, cambia. Sí. Entonces, todos los pueblos, municipios, cantones, ciudades, a medida que el tiempo va avanzando también, pues, hay lugares, como por ejemplo yo, que soy de Quesalte, yo he visto en mis 31 años, he visto como, como se ha hecho más, más comercial todo. No. Como se ha hecho más comercial, seguramente, igual aquí el muchachón. Recto. 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 Esa es la entrada del portón, aquí tenía un puenzo Teresita y uno allá adentro. Ah. Ajá. Aquí era el almacén de los Leones, en ese lugar de aquí. ¿De los Turcos, dices? Aquí. Aquí. Ajá, en el delante de Sirén quedó atrás allá. Aquí estaba esto de aquí, era el almacén El Águila, y era el dueño de los Turcos. Y esta calle de aquí, aquí era el mercado de las piedras de afilar, de lazos, de cumas, machetes, todo campirano. Aquí había una funeraria que se llamaba El Ciprés, en esta área de aquí. Todo ese era un fredio baldío, que era el mercado de carnes hacia allá, donde estaban los servicios sanitarios. Ah, acá vale. O sea, que sí, todo diferente, me vino que más comercio también. Y allí estaba la pupusería, por ahí el famoso Chayito. Aquí estaba el antel, donde dice Claro. Y esta mera esquina era la Fotolarios. Fotolarios. Esta era la casa de la tienda de los Verdugos, aquí y allá. Sí, uno de los Verdugos se llamaba. Siempre recto. Siempre recto. No, ya vamos llegando al cerrito, así se mira, bien bonito. Ah, vale, al cerro. Todo ese era la casa de una familia de Pedro Romero, y aquí estaba el Huevo de Oro. ¿Qué era eso, el Huevo de Oro? Era, pues, el reparador de huevos. Y allí hay otras casas que no las reconozco, por serte honesto o sincero. Todas estas de tres plantas, básicamente son nuevas. Por ejemplo, allí había un palo de almendras donde vendía una señora, vendía recto. Siempre recto. Todas estas eran las plazas de San José. No, es por allá, va a dar el cementerio general. Es el Panteón. Sí. En una de estas casas de por aquí, vi a un amigo mío que era por ahí, que llamaba Giovanni. Un saludo a Giovanni. Era béisbolero, él le gustaba mucho el béisbol. Era la casa que acabamos de pasar, que no la apunté, pero ahí era. ¿Y de aquí hay qué? Sí. Aquí no sé. Todo esto ya no, de aquí ya no me ubico. Solo sé que para acá está la calle, todo eso se llamaba la calle de la Ronda. Era bonito. Es la Ronda. Y para allá estaba la iglesia de Elín. Para allá. ¿Aquí? Ajá. Y aquí sí veníamos a tomar atajos. Ajá. Acá va. Ahí está. Ahí está la entrada del cerro, ¿cómo? No. Ahí estaba, en la primera esquina estaba. Me quedé volviendo. Sí. ¿Los reconducían? Sí, me quedé volviendo. ¿El papá de...? Sí, esta era la nueguería. Aquí se vendía nueguero. Aquí, es el vivero. Oye, es el vivero. ¿Las pavas? Oye, es el vivero. Ah, es el vivero. Este zig zag, antes era puro barro. Ahí está, ¿sí? Sí, aquí lo veo. Ahí está. Aquí está la pava. Miren, por aquí ya salimos, ahí está la entrada. ¿Por dónde andamos? Ajá. Están los tanques de andas. En el abastecimiento. Aquí están las oficinas de este lado todavía. Siempre de andas. Eso sigue siendo igual. Ajá. Cabal. Eso, todo esto, antes era la calle Pedrada. Yo me acuerdo exactamente cuando aduquinaron aquí. Ah. Ahí estaba dicho yo. Entonces, esta casa, la mayoría de casa no estaba. Era poquita casita. Este es nuevo. Tiene que ver, creo yo, con el peregrinario católico, el Villacruz y todo eso. Por aquí había un atajo. Donde veníamos a salir a una... Había un atajo. Por aquí se venía a salir. Y llegábamos. Y ahí, aquí era la finca de Beto Franco, me parece. Eric Judith. Esa es la que ella dijo, verdad? Ajá. Finca Buenavista. Ahí donde vamos a comer, Vaónica? Sí. Aquí, ¿dónde? Aquí está. Finca Buenavista. Aquí vamos a comer. Sí, el venido dice Finca Buenavista, el restaurante. Vamos a ver también. ¿Esto ya estaba antes? Ah, no. Aquí, este... Vamos a ver si todavía existen. Habían establos. Pero antes se llamaba así. Ah, bueno, no sé cómo se llamaría la finca en realidad. Pero decíamos la finca de Beto Franco. No, pero en este mismo restaurante que estábamos hablando yo. Que era... Que dijeron que hoy se llamaba Buenavista. Que era... A Vista del Lago. A Vista del Lago. Hoy se llama Vista del Lago. No es este, ¿no? No, no es este. No, Vista del Lago... Antes se llamaba El Mirador. El Mirador, ajá. Sí. Ay. Ay. Ay, ven aquí, pues. Sí. Entonces, todo esto dejamos nosotros con todos los muchachos, este. Con esto desde que tuvimos unos 10 años, hasta los 17, tal vez. Uh. Algunos se han de acordar, algunos no. Verdad. Este es saber qué tan nuevo será entonces. Bueno, ya tienes un tiempito. Ah. Hay caballitos. Hay caballos para mí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Aquí, que lo siga. Ah, vaya, mire. Sí. Sí. Aquí. Aquí que me queda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.